este pancito con un cafecito o con chocolate que delicia hola hola yo soy laura y el día de hoy te voy a enseñar a preparar el más fácil y delicioso pan de leche hecho en tu freidora de aire para la primera parte de preparación de esta receta vamos a necesitar media taza de leche tibia una cucharadita y cuarto de levadura seca y una cucharada de azúcar vamos a agregar a la leche la cucharada de azúcar y la levadura y la vamos a revolver esto lo vamos a reservar por espacio de 15 minutos esperando a que la levadura se active ahora en un recipiente voy a cernir una taza y tres cuartos de harina en este caso estoy utilizando harina tradicional media cucharadita de sal una cucharada de azúcar una cucharada de leche en polvo un huevo 6 cucharadas de mantequilla derretida y por último la mezcla que habíamos hecho de leche azúcar y levadura ahora con ayuda de mi mano voy a integrar si tú en casa tienes batidora para hacer pan vas a utilizar el gancho y la vas a prender durante 10 minutos como yo no tengo una de estas simplemente voy a amasar hasta que esta no se pegue de mis manos tal vez durante este proceso vas a ir necesitando adicionar un poquito de harina de trigo una vez que ya la tengo lista voy a engrasar un recipiente en el cual voy a disponer la masa la voy a tapar con un poco de papel transparente y la dejaré reposar hasta que esta doble su tamaño un excelente truco si de pronto el clima de tu ciudad está muy frío es utilizar el microondas simplemente vas a llevar a él un cuenco o pocillo con agua y lo vas a calentar a potencia máxima durante 2 minutos una vez esté listo vas a apartar a un ladito del microondas esa agua y vas a poner la masa adentro de él cerrando el microondas más no encendiéndolo esto creará un ambiente cálido y húmedo que permitirá que tu masa eleve completamente pasado este tiempo voy a agregar sobre el mesón un poco más de harina y pondré en él la masa que ya tengo lista para dividirla en ocho porciones iguales tomando la canastilla o rejilla de la freidora voy a poner sobre ella un poco de papel para hornear y ahora cerrando hacia adentro cada uno de estos pedazos voy a bolear la masa voy a llevar esto a la freidora la cual está completamente fría no hay necesidad de encenderla y voy a dejar reposar esta masa unos 30 minutos más cuando ya ha pasado este tiempo voy a pincelar los panes con un poco de huevo o también con una mezcla de mantequilla y leche y voy a programar la freidora a 160 grados centígrados por espacio de 7 minutos una vez lista voy a bajar la temperatura a 140 o 150 grados centígrados y lo voy a dejar cocinar por espacio de 15 minutos una vez lista tú puedes revisar si la parte inferior de los panes está completamente cocinada si no es así los vas a girar y los vas a dejar 5 minutos más a los mismos 150 grados centígrados cuando haya terminado los vas a dejar reposar adentro de la freidora por 5 minutos más y luego los vas a retirar y los vas a dejar enfriar y ahora sí es momento de disfrutar nuestros deliciosos panes de leche qué pan tan espectacular esponjocito con una amiga suavecita definitivamente no se le puede pedir más a la vida o bueno sí te tengo que pedir a ti que te animes a preparar esta receta en casa no sé si tú sabías que el año pasado durante la cuarentena una de las búsquedas más populares en internet fue como hacer pan en casa y como nunca es tarde hoy estoy aquí casi un año después enseñándote a preparar esta delicia y por supuesto yo no me voy a retirar de aquí el día de hoy sin antes dar los saludos especiales a las personas que me dejaron en el último vídeo su nombre y la ciudad desde la que me ven así que los saludos especiales del día de hoy son para para todos ustedes un saludo muy pero muy especial recuerda que si tú quieres que te salude en una próxima receta me vas a dejar aquí abajito tu nombre completo y la ciudad o el país desde el que me ves y yo te voy a estar saludando en una próxima preparación y ahora sí esto es todo por el día de hoy recuerda regalarme un like si te gustó esta receta y te vas a animar a prepararla en casa suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún detalle de este canal y también compartir este vídeo con absolutamente todos tus amigos no siendo más me despido por el vídeo de hoy pero recuerda que esto es do it laura